Y ya estamos recibiendo a la doctora Kenia González Medina, quefa de atención médica en la Dirección Provincial de Salud Pública en Granma. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes para ti y para todos los televidentes. Estuvimos al tanto de la información en la conferencia de prensa. El doctor Durán daba los casos de la provincia, o sea, del país, y la provincia continúa solo con 10 casos, o sea, que no se han reportado casos positivos en las últimas 24 horas en nuestra provincia de Granma. Pero llama la atención la cantidad de casos positivos que han ido sumándose en Las Tunas, en Holguín y en Santiago de Cuba. Yo sacaba la cuenta 105 casos positivos al COVID-19 en ese triángulo que bordea a Granma. ¿Qué significa esto, doctora? Esto significa, Yonel, que estamos todavía en un momento muy peligroso. En un momento muy peligroso, el país está en un pico epidémico. Si vieron las cifras, vieron cómo van de manera ascendente las cifras, tanto de casos confirmados como de casos fallecidos. Y todas las provincias que nos rodean tienen casos. Ayer, por ejemplo, excepto Granma, reportaron casos todas las demás provincias. Y otra cosa llamativa es que del total de casos reportados en el país, de los 61 casos, el 60,2% fue asintomático. Esto hace que la situación sea aún más peligrosa, porque cualquier persona puede ser portador del COVID. Y se mantiene la movilidad, se mantienen entrando y saliendo personas que a pesar de que Granma tiene sus puntos fronterizos y que se está haciendo una buena labor allí y que no estamos permitiendo que entre nadie con sintomatología, el caso que pase por ahí y tenga sintomatología, se aísla. Pero como yo siempre digo, hay brechas. Y lo más recomendable para esto es seguir restringiendo la movilidad, el aislamiento social, que es la única medida que va a hacer que la provincia, que en la provincia no haya una transmisión. Doctora, ayer incluso nos quedó pendiente hablar del Prevengobir y su distribución en la provincia. ¿A quiénes ya se le ha ido aplicando este medicamento? Bien, este medicamento en una primera etapa el país priorizó las instituciones sociales como uno de los grupos más vulnerables. Entonces, por ejemplo, en nuestra provincia se priorizaron los hogares de ancianos, las casas de abuelos, los hogares maternos, el hospital psiquiátrico y el centro psicopedagógico. Ya todas estas personas que están en este tipo de institución, que están internadas en este tipo de institución, tanto los pacientes como los trabajadores, recibieron ya las dosis del Prevengobir, que es un medicamento homeopático. Es que próximamente, o sea, cuando vuelva a entrar el producto a la provincia, entonces se distribuirá para el resto de la población. Que además, aclarar, no es una vacuna. No, no, no es una vacuna, no es un medicamento curativo. Es algo que se usa en la prevención. Es un medicamento homeopático para prevenir, para aumentar un poquito más las defensas en el organismo, pero ni es una vacuna ni es un medicamento que cura el Prevengobir. Doctora, ayer en la sesión del Consejo de Defensa Provincial, el gobernador de la provincia, el compañero Francisco Escribano Cruz, nos alertaba a extremar las medidas, sobre todo en los hogares de ancianos, en las casas de abuelos, en los hogares maternos, en la casa de niños sin amparo familiar. Supimos también que hay nuevas medidas para los hogares maternos. ¿Usted pudiera comentarnos en este sentido? Sí, así mismo. Las instituciones sociales, desde que comenzó esta contingencia epidemiológica, son un bombillo rojo para el sistema de salud. ¿Por qué? Porque son las instituciones donde se alojan los pacientes más vulnerables. Los ancianitos, las personas con discapacidades, las embarazadas, que es un grupo muy vulnerable. Entonces, en estas instituciones, a pesar de que se hace una pesquisa diaria y un examen diario de todos los pacientes, se restringe la entrada de estas instituciones. Es decir, no hay visita. No debe haber visita de ningún tipo. Solamente deben entrar a estas instituciones el personal que trabaja y que obligatoriamente entra al trabajo. Y se está haciendo un chequeo en la entrada de la institución, que incluye la toma de temperatura, y no se puede dejar pasar a la institución nadie que tenga ninguna sintomatología respiratoria. Vaya, ni siquiera una coriza. No puede. Sencillamente no puede entrar nadie a la institución con ninguna sintomatología respiratoria. Sobre todo en el caso de los hogares maternos, que siempre la familia le va a llevar la merienda, o el desayuno, o el almuerzo. Esto se prohibió. Sí. Esto no puede entrar, no puede haber visita, no puede haber, como por ejemplo, los hogares maternos, que en tiempos normales se flexibiliza, porque hay embarazadas que tienen que estar allí mucho tiempo. La familia va por las tardes. Por ejemplo, al hogar materno de aquí, Mariana Grajales, que tiene un portal, y ahí se sientan. La familia va, están un rato conversando con ellos. Y en estos momentos no se puede. No se puede y se necesita de la comprensión de la población, porque precisamente estamos cuidando a esa mamá y a ese bebé. Efectivamente. Y que la dificultad mayor que tienen las instituciones cerradas es que un caso, un caso, genera un gran brote. Un caso en una institución significa que hoy es un caso, pero mañana son 50, son 60. Claro, doctora, ¿algo más que usted quiera, digamos, compartir con los televidentes, con la familia que está acompañándonos a esta hora del mediodía? Bueno, el mensaje que siempre les doy, quédense en casa, restringan los movimientos. Nosotros hemos continuado recibiendo personas de otras provincias que se están vigilando, pero seguimos ingresando pacientes sospechosos porque tenemos personas que han visitado otras provincias y que han llegado con sintomatología. Hasta el momento los resultados han sido negativos, pero no podemos descartar el peligro que hoy tiene la provincia de que en cualquier momento cualquiera de esos casos nos dé positivo. Entonces mi mensaje siempre, quédese en casa. Doctora, hoy la voy a despedir con un mensaje que a mí me alegra muchísimo. No sé quién es la persona que me lo hace llegar, pero lo voy a compartir con usted y con los televidentes. Esto demuestra que va siendo efectiva las medidas que se han ido adoptando en el territorio, sobre todo para evitar la aglomeración de personas. Y dice, Buenas tardes, Yunel. Hace unos días te escribía haciendo referencia a la aglomeración de personas en el punto de venta de las caobas. Hoy mi comentario es de elogio a las autoridades gubernamentales y del orden interior por la organización y venta del aceite de forma normada, generando criterios positivos entre los vecinos, exhortando que se mantenga de esta manera la oferta en aras de mayor equidad y protección de la población. No sé quién es la persona, pero lo hago público, porque esto demuestra cómo van siendo efectivas las medidas que se adoptan en la provincia, y por lo menos allí. Hoy se vendió aceite y no hubo aglomeración de personas. Gracias, doctora. Una pausa y de regreso tenemos más.